400 años Eta y te maltrato, mamó o se jape, España pejama por última vez Reina de Castilla, pego y erulé, y protección, miren de hueca tu eté Reina piadosa con su alma y vida, o gendula y de apolente a su Oven de Icollao, por más seguida, Colombia, Guará, Marcombo, Aguirre La Pinta, la Niña, la Santa María, el 3 de agosto se va después Del puerto de Palo, con mucha alegría, 120 hombres marcados y tinte Oye, y tú y te llengan con su ansia loca Y jare, jajara, jeta y te guata A setenta días no ves otra cosa más que te iba a agarrar mi gireta Sus acompañantes ya oye, besé, majeta, majeta, ibao, manón, batajá Y loco mayor y su pescuerante de allá a ver, ya lleve el agua Del mes de octubre, el doce y cogemos, los leguajaguites, teicatainí De la nave, la pista, un marinerón, los dibujos, despiandados, el salí Viva Zapucaípe, oye Moangüí Una tierra extraña, un Iguayoyucú Mi corajerista de Guananillo, que no iba a Iguay, un Iguaycurú Ya oñe cumplirme la idea, Santa Colombia, que hoy comida fue Y a Dios eterno, que también gracias de aquella suerte que a España fue Al gran soñador, con grandes honores, por su genio inmortal, lo lleve sin mí Y hoy que su tumba en olvido a morir, ya ojo y tu tumba en Valladolid España grandiosa, eupinesa, a ese incontinuo con un doble azul Colombia, a tu peo y comida fue mi mamá en el mundo, a la vendo y cuay Colombia, a tu peo y comida fue mi mamá en el mundo, a tu peo y comida fue mi mamá en el mundo Me llaman el arribeño, mi valle está en los caminos, mi novia son las estrellas, testigo de mi destino A nadie cuento mis penas, mis ansias y mis ensueños, el llanto del arribeño, silbando viene y se va Parezco esa vieja polca, que tiene nombre perdido, pero que sigue rodando como volándose del olvido Destino del arribeño, llegar sin poder quedarse, amar sin enamorarse y en un camino morir después Yo dejo que los caminos me lleven siempre su antojo, a veces hacia un cariño A veces hacia un enojo, no tengo rancho ni china para fingar mi destino Y solo cual peregrino, hasta la muerte andaré Parezco esa vieja polca, que tiene nombre perdido, pero que sigue rodando como volándose del olvido Destino del arribeño, llegar sin poder quedarse, amar sin enamorarse y en un camino morir después Recogida entre las flores, la más fragante de mi destino Para ofrendarte mi diosa, en prueba de mi querer Y es cual bello amanecer, tu mirada candorosa Porque al mirarme mi moza cautivo todo mi ser Tu dulce nombre Marlene, llevo grabado en mi mente Te palpita constantemente, por ti mi fiel corazón Y en esta dulce canción, te expreso todo mi anhelo Princesita de ojos bellos, dueña de todo mi amor Y en esta dulce canción, te expreso todo mi amor Y en esta dulce canción, te expreso todo mi amor En tus labios floreció, la aurora del sol naciente Con sabor a miel silvestre, perfumado de amambar Eres la reina sin par, casta flor engalanada Que despierta la alborada, de mi hermoso Paraguay Tu dulce nombre Marlene, llevo grabado en mi mente Te palpita constantemente, por ti mi fiel corazón Y en esta dulce canción, te expreso todo mi anhelo Princesita de ojos bellos, dueña de todo mi amor Y en esta dulce canción, te expreso todo mi anhelo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Música 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 He venido a dedicarte mi azucena flor nativa, estos besos perfumados con aroma de sal. Música Música Déjame gozar la milla, al calor de tu ternura, no me niegues tu cariño, no me hagas sufrir más. Música Atención pido señores, un dato pendumín, la desgracia ha sucedido en el puerto guaraní. Música 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 ¡Gracias! 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 Oh, pero yo vivé, dulce recuerdo no me abandono, un gran gata con el recoger, con suele y calma espero ahora de tiñatita malo morrer. ¡Gracias! A ti te canto, ñatita linda, siñe a cua, güñe o te. Para calmarme así, querida, si yo pues te van a ir por aquí. De día y de noche vivo pensando en el mora y cura y se cambia a mí, y tú tranquila, tal vez gozando, nerembia y junieñatita a mí. Felices horas no te han volvido, ni ayer te se ve a morrer, estar juntito en nuestro nido, un hubo pobre hoy en mi ver, dulce recuerdo no me abandono, oh, manga tanto seré coger, con suele y calma espero ahora de tiñatita malo morrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!